huevón huevón y piano al mandilón intoxicó piso ok gracias a todo eso que no tiene que ver con lo que vamos a decir pero lengüetón también niña es que la inocencia de la ángela está por los poros pues gracias a todo eso que no tiene que ver con lo que le vamos a decir es que nos tenemos que preparar porque a eso de la 1 a 2 de la tarde van a venir los de cuatro visión y posiblemente telemundo y así van a venir de cuatro visión y tal vez lo pasa telemundo un reportaje sobre la banda ojalá está así que tenemos que preparar todo y tocar para que ellos vean cómo 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 se crea todo esto cómo se hace todo así que como vas a parte de la banda ni modo si no ha terminado de trabajar te jodiste porque en la noche te va a tocar en modo y en esta idea aunque vaya miren vaya vamos a contar la gente que no sabe nada ya que dice eso resulta que antes hace como unos cuatro años aproximadamente aproximadamente en los inicios del canal cuando estaba la chiqui la pepa mickey este no la gasa no estaba todavía bueno bueno fue fue más fue el 5 o 6 años lo que pasó fue de que ok allá en ese vídeo pero la banda inició el 15 va vaya entonces la cosa fue para un 15 de septiembre más o sea más o menos en la fecha que estamos en estos días empezamos a tocar así como 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 lo hicimos esta vez y empezamos a sacar ritmos entonces se empezaban a escuchar ritmos como tan 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 septiembre en ese tiempo nosotros decimos dijimos porque no salimos a la calle a desfilar ya tenemos la banda compuesto de pura ojalata ojalá está porque porque se puede llamar también la banda chatarra porque prácticamente agarramos cacerolas cumbo viejo todo reciclado sí por eso pero se podría llamar también se podría también la banda reciclar pero claro 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 entonces pero digo los sinónimos pues podría ser ojalá está la banda chatarra la banda de basura la banda metálica la banda posolera la banda de recicladores como sea pero le decidimos ponerle en ese tiempo la banda ojalá y la verdad que a la gente le gustó mucho pues cuando vieron los vídeos les gustó la participación bueno lo que hicimos porque pues fue algo así improvisado y bonito entonces después él me organizó una una competición de bandas allá en el sevillo una competición formal donde invitó bandas de cara sucia de san antonio del naranjo de la barra y de todos lugares porque la banda generalmente participa en competiciones así donde la mejor banda se lleva primero segundo tercer lugar por categoría regiones y bla 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 entonces yo le dije a él me de saber miraba de que nosotros tenemos una banda creo que él me no tenía el canal en ese tiempo todavía porque fue el primer año fue en 2016 si no me equivoco entonces le di a él me mira nosotros tenemos una banda si todavía que vino la angie que la angie salió cabal entonces si el canal plus todavía no existía fue en septiembre de en noviembre del año 2016 entonces éste le dije mira nosotros tenemos una banda podemos podemos ahí este para entretenimiento salir tocar y todo entonces nos vestimos con uniforme camisa del canal me parece y fuimos y tuvimos una participación de la banda ya oficialmente ojalá está porque le hemos bautizado así o creo que los editores la bautizaron como a lata entonces fuimos y nos presentamos en esa competición de 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 bandas de bandas de bandas de paz ahí en el 6 bio en mega plaza entonces para porque nosotros no entrábamos en la categoría en ninguna porque no existe una competición de bandas de ojalata o bandas de recicladores a reciclar entonces dije yo voy a comprar un trofeo y lo vamos a regalar nosotros mismos por el esfuerzo que se hizo entonces compré un trofeo compré un trofeo y nos dieron la paja de que ese trofeo era porque no habíamos llevado el primer lugar porque era el trofeo más bonito así que por cierto si no me equivoco fue fue el trofeo que usamos para el primer exatlón para nosotros que usamos sólo como representación entonces este nosotros nos llevamos el primer lugar de las bandas de toda la región aquí entonces vaya pero ya después de eso no lo habíamos vuelto a repetir hasta este año porque porque yo decía yo decía no hay que ser tan repetitivos todos los años lo mismo lo mismo lo mismo medio la revivimos por eso fue fue cuando la revivimos la segunda vez fue cuando vino la diana que tenía su canal y desfilamos ahí con como también pero fue la noche un en vivo hace como tres años 23 12 entonces así fue como la banda ojalata se creó pero esta vez estábamos grabando unos vídeos para el 4k y de repente salió de la banda y empezaron a traer cumbos empezaron a crear ritmos después hicimos un medio desfile y vamos a grabar creo y vamos a ir a jugar la gallinta ciega creo yo y vamos a grabar la gallinta ciega la presa nos pusimos aquí a grabar y de repente surgió sí sí al principio escuchaba feo vaya entonces fuimos 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 a hacer un desfile y los ritmos no salían también que se diga porque fue improvisado así que las iba pero después cuando cuando veníamos caminando ya de regreso la alejandra empezó a dirigir es que le diré era diablo y ya sabemos que cuando ya lo dirige cuando diablo dirige algo no sirve entonces entonces cuando veníamos desde allá de la calle hacia abajo la alejandra empezó a tocar sus cosas que andaba y empezó a sacar ritmo y los demás empezaron a seguir la chistín y todos los demás entonces yo yo venía yo venía yo venía escuchando y dije yo bueno cómo es posible que ahora que vienen que nos vamos grabando viene sacando mejores ritmos que como cuando íbamos desfilando entonces llegamos aquí y entonces seguimos tocando les dije yo que tocaron acuerdos empezaron a tocar y dije yo bueno sigamos ya ya tienen los ritmos más o menos entonces ya se pudo sacar unos ritmos mejorcitos el vaya porque después de eso después de eso como vimos que ya tenían los ritmos más o menos y nosotros íbamos a celebrar nuestra propia independencia a nuestro estilo un acto cívico que vamos a tener algo que no hayamos hecho durante estos siete años del canal porque era un acto cívico semi formal o sea formal porque tocamos varios temas sobre la independencia la oración aline y todo sí y este pues informal y informar porque obviamente no no somos profesionales en esto o tampoco somos una escuela ni nada pero si queremos al final dar un ejemplo con los niños pues porque se acuerdan que los bichitos hasta los calles les dije yo bueno vamos al hino respeten porque si en la escuela no les enseñan a respetar aquí se van a respetar por ejemplo el que se da la vuelta al pepo me dijo puchica me dijo ustedes la verdad que se le ha escuchado bien y el bichito es bien callado entonces empezamos porque en esos mismos vídeos dijimos de que vamos a tener el acto cívico y que la banda ojalá te iba a tener su presentación entonces ensayamos como 43 horas más o menos a tres horas más o menos ensayo la banda bueno crearon los instrumentos de la mañana de cosas reciclables y después se ensayo en la tarde un rato entonces dije yo pensé yo porque no tenía pensado salir a desfilar pero en esos ensayos como ya se escuchaba ya muy bonita los tonos la música y todo dije yo que valga la pena salir a desfilar pues porque tampoco sólo quedarnos aquí que la gente porque mucha gente también preguntaba la gente de los vecinos mucho me decían van a volver a desfilar van a volver a desfilar y entonces así fue como 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 salimos a desfilar pero esto este vídeo que se ha hecho viral pero 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 yo lo grabé en los ensayos que estábamos haciendo antes del día independencia entonces así fue como como se ha dado esta historia de la banda ojalá está como dio vida como revivió como revivió como nació como revivió una vez cuando vino la diana y ahora que está más viva que nunca con nuevos integrantes pues porque no estaba en ese tiempo no estaban más de la mitad la una estaba el anayel y la norma la jenny como cachiporra rayo no no estaba y creo que no ya estaba julio otra cosa que nunca se había visto era un copo tocando otro mundo exacto supongo porque ahí es donde se ha hecho no 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 de verdad pues no así que no revisar teléfono de la sirena que bien haberse escrito algo sí sí ahorita vamos a la mañana no 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 hay que concentrarnos en eso o sea yo puedo estar ahí medio 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 pero concentrado es si podemos si podemos si podemos a ensayar es que como se crean los instrumentos más que todo eso es cierto lo que hice porque la vez pasada estuvimos haciendo los instrumentos y todo pero eso no se vio ahorita fuera buena y vamos a grabar cocinando chambre y todo pero en realidad surgió esto verdad entonces nos vamos a enfocar en esto pero vamos a claro claro que algo que no se ha visto porque porque obviamente no se vio cómo se crean los instrumentos podemos acabar la chuga por aquel instrumento que hizo de metal está bueno así como se va grabando cada instrumento y así aquí en este lado y a la hora de cuando vengan a ellos sí porque ellos dijeron que ellos también quieren hacer sus propias tomas vaya ajá entonces pues démosle empecemos porque si no nos vamos a acabar démosle pues cada quien a su tarea eso es como el tipo de línexión era todo el tipo de línexión del tipo de línexión es como el tipo de línexión la gente que estaba haciendo una otra justamente le Panamón